Ahora sí maestro Suena, suena ese apurrecito, eh Desde Guacho Record Studios Internacional Ahora sí Con José Morocho Cueve Guarico ¿Qué te vives pa' acá? ¡Es seguro, lluvial! Uy, ay, tía Rosa, uy, ay, tía Cali Cueve Guacetazo, saca y guarda Uy, ay, tía Rosa, uy, ay, tía Cali Cueve Guacetazo, saca y guarda 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 Río Bamba yacquita, escritura por parte, rona blanco rico y cazar en su madre. Para toda mi gente linda, Paché de Ovala, Ampato, Ido Guayaquil, y como no, Paché de Ovala, Pérez, no se me chuga mucho, eh. Paché de Ovala 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 Paché de Ovala